Este lanzador casi golpea a Manny Machado, le lanza el bate, lo reta a pelear y no creerás que pasó. Manny Machado es uno de los mejores bateadores dominicanos y peloteros latinos del béisbol de las grandes ligas. Manny con los padres de San Diego ha derrochado talento, batazos y jugadas increíbles. Pero a su vez es uno de los peloteros más criticados y odiados de la MLB, porque ha protagonizado algunos momentos antideportivos. Y en el video de hoy te traigo un día, que el lanzador Fernando Abad casi golpea a Manny Machado con un pelotazo. Y Machado explotó, le lanzó el bate y lo retó a pelear. Y no podrás creer lo que pasó. Comenzamos. Wow. Limonada a copo. We are witnessing baseball history. La gran cosa, gran en Instagram. Todo esto sucedió por allá el 6 de junio del 2014, en un muy peleado partido entre los atléticos de Oakland contra los Orioles de Baltimore, donde Manny Machado estaba de segundo bat en la alineación de los Orioles y cubría la tercera base. Todo este problema comenzó en la parte baja de la tercera entrada, donde Manny Machado corría en la segunda base. Allí Adam Jones pegó un rolling por la tercera base que George Donaldson tomó. Y al ver que Manny Machado se mandó para la tercera base, Donaldson lo fue a tocar para sacarlo out. Y Machado al tratar de esquivarlo perdió esta habilidad y se cayó al suelo. Cosa que lo hizo molestar mucho, pero para mí obviamente sin tener razón. Donaldson solamente lo tocó para sacarlo out y normal. Pero Machado no lo vio así y de inmediato lanzó el casco al suelo y lo fue a enfrentar. Y se vaciaron las bancas. Menos mal, esto no pasó a mayores, pero el problema no termina acá. Ya que al siguiente partido se armó otro problemón, cuando en la parte baja de la octava entrada los atléticos de Oakland estaban dando una paliza a los Orioles, 10 carreras por cero. Y entró a batear Manny Machado en contra de lanzallamas Fernando Abad. Quien le abrió con un picheo que casi golpea a Manny Machado y esto no le gustó para nada. Y de inmediato le pasó miradas al lanzador. Esta vez el picheo sí iba directo a los tobillos de Machado, pero esto no termina acá. Ya que al siguiente lanzamiento Abad volvió a lanzarle pegado a Machado, lo que lo llevó a perder el control y respondió lanzando el Bat hacia la tercera base. Increíble, pero cierto. De inmediato le pasó palabras al lanzador y se vaciaron las bancas. Esto nadie lo podía creer. Todos quedaron sorprendidos, pero incluso se empujaron Machado y uno de la banca que lo buscó inmediatamente. Con un Machado furioso y queriendo pelear con el que se le atravesara. Al final esto no pasó a mayores, pero tanto Machado como Abad terminaron siendo expulsados. Una locura total. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Tienes razón Manny Machado o no? Para mí, la verdad, no está bien reaccionar así independientemente de lo que hubiera pasado, pero cada quien opina diferente. Y esto fue Daniel Alberto Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Le envío un saludo y un fuerte abrazo a Rafael Mariscal, Gabriel Daboin, Joel Reyes y Álvaro Jiménez. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!